Estamos hablando sobre el proyecto de las tortugas nacional. El proyecto lo maneja la asociación de desarrollo integral. Y es un proyecto de conservación de huevos de tortugas. Entonces, tratamos de hacer la mejor manera posible que no se filtre un huevo de contrabando. Basado en la desgracia que ocurrió hace poco en limón, creo que los medios confundieron ocional con limón. Porque no tiene que ver nada con el asunto de limón profesional. Tiene un proyecto por ley. Limón no tiene proyecto. Limón solamente se conserva la tortuga. Porque la tortuga que sale en limón no es la misma que sale en ocional. No sale tortuga lora y en limón sale tortuga verde, tortuga baula y tortuga caray, creo. O tortuga negra. Pensamos que nosotros tenemos la vida recta y legal para el de huevos. No tenemos ningún problema. No solamente tiene derecho a traer un huevo de la playa durante 36 horas. Y en un lugar específico, no es toda la playa. La playa tiene 10 kilómetros y un poquito más. Pero el resto es para conservación de la misma tortuga. Sí, son las asociaciones de desarrollo a nivel mundial, no a nivel del país. Sino que a nivel mundial tiene el derecho legal, bajo ley, para extraer huevos de tortuga. Siempre y cuando que haya o que tenemos vigilancia, tenemos biólogos. Y la Universidad de Costa Rica está monitoreando cada vez más las arribas, cómo van y cómo va el comportamiento de las tortugas. En este caso, creo que no tenemos ningún problema al respecto. Tenemos que tener mucho cuidado con el huevo de opcional y el huevo ilegal. Cuando uno llega a un bar, por ejemplo, a tomar y pide un huevo de boca, el dueño del bar tiene que estar en la obligación de presentarle al consumidor la factura de venta de la asociación de desarrollo. Y en cuenta la bolsa va membretada con el logotipo de la asociación de desarrollo. Las facturas también van membretadas. Aunque los bares, por ley, tienen un derecho legal para venderlos sin derecho de pagar ningún permiso municipal, por ejemplo, o en copesca. Porque por ley, las pescaderías, la marisquería, los bares, los restaurantes y los supermercados tienen un derecho legal para vender huevos. Siempre y cuando que sean de la asociación de desarrollo y accional. Yo he visto al consumidor que, por favor, cuando van a consumir huevos, que pregunten al dueño del negocio cómo están los asuntos. Si tienen las facturas al día, a quién le compran huevos. Y si son huevos ilegales, deberían denunciarlo para terminar con este problema. Sí, tenemos, bueno, protegemos la tortuga un 100%. Tenemos grupos específicos para trabajar cuando hay nacimiento de tortuga de 5 de la mañana. A 9 de la mañana. Y por la tarde también tenemos, tenemos, este, mujeres más que todo organizadas para trabajar con la coordinación de la tortuga. Este, el año pasado tenemos datos concretos, sacados por la Universidad de Costa Rica, donde, donde dicen que, el año pasado liberamos 4 millones y restos cada 5 millones de tortugas pequeñas. La cantidad de tortugas que tenemos, al final, ya no, ya la playa no, no da abasto. Para, 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 la cantidad que tenemos. Entonces, se están tirando a las playas aledañas, donde se trae el huevo ilegal. Porque tenemos también un grupo de vigilancia en la playa, de 16 personas, que es lo que tratan de controlar el contrabando en las noches. Pero, sin embargo, desgraciadamente, hace falta la parte gubernamental, que no la tenemos. El Minade y el Incopesca, como que han abandonado algunas de sus responsabilidades, y entonces, este, la situación de desarrollo tiene que ir de frente al problema del contrabando de huevos. Creemos que, 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 que vamos en una vía recta, que creemos que estamos haciendo las cosas bien. Lástima que, que muchos conservacionistas a nivel nacional e internacional, pues, solamente hablan, pero no se dan cuenta cómo son las cosas a fondo. Los debería, yo, yo lo insto que vengan a Osteonal para que conozcan un poquito sobre la tortuga y el proyecto que se está llevando a cabo en Osteonal. Con respecto a la muerte de este muchacho Jairo, que mataron en Puerto Limón, este muchacho convivió con la tortuga de Osteonal. Él trabajó una, como dos o tres temporadas en Osteonal, en investigación de la tortuga. Y, 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 este muchacho fue, fue parte de la comunidad. Fue parte de la comunidad y la comunidad, este, lo, lo estimó y sintió mucho la muerte de este muchacho. La verdad que, condolencias para la familia. En Osteonal se extrae solamente el huevo de tortuga lora. El huevo de tortuga negra y tortuga baula es terminantemente prohibido. Su conservación es un 100%. La población de tortuga negra, el huevo de baula, ha superado, en realidad, no sé cuánto, pero sí un porcentaje muy grande. Creemos que un futuro va a ser la cantidad más grande que, un poco, casi igual la tortuga lora, como va a ver la situación como va.